¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Moro y en el video de hoy le vamos a ayudar de una vez y definitivamente a toda esa gente que no sabe diferenciar el rock del metal. ¿Cuántas veces te has pasado a vos, hermanos metaleros, que te han visto ahí con tu look metalero y te dicen Ah, sí que te gusta el metal. Sí, a mí también me gusta Nirvana, me gusta Easy Dizzy, me gusta Led Zeppelin y vos así. Pero a ver, loco, ¿de qué estamos hablando? Vos me estás diciendo que te gusta el metal y me estás mencionando puras bandas de rock. Lo cual, te voy a entender que hasta la fecha hay muchísima gente que no sabe diferenciar el rock del metal. Y a esa gente, a esa gente le vas a pasar este video porque hoy le vamos a explicar definitivamente para que entiendan en qué se diferencia el rock del metal. Para entender la diferencia entre el rock y el metal tenemos que entender en dónde aparece el metal dentro del rock. Y sí, yo sé que vos vas a estar diciendo, pero a ver, si el metal es un género musical diferente del rock. Yo no estoy de acuerdo, sinceramente, lo he expresado en otros videos. Como metalero te lo digo, para mí el metal es un subgénero del rock y aparece en un momento determinado. Puede que vos tengas una opinión diferente, pero yo te voy a explicar por qué. Para entender cómo aparece el metal dentro del rock tenemos que entender cómo se origina el rock, así que vamos a ir a los inicios. ¿Cómo se origina el rock? Allá hace mucho tiempo, por la década del 50, tenía el rock como principal afluente el blues. El blues, digamos que es el papá del rock, ¿sí? Pero también hubieron otras vertientes, hubieron otras influencias como el jazz, como el country, el folk americano, que también venía influenciado y nutrido del folk europeo. Y algunos otros géneros que andaban ahí en aquellos tiempos por aquellos lugares. No, entonces realmente el rock se nutre de varias cosas, pero fundamentalmente nace sobre la base del blues. Al poquito tiempo que se origina el rock and roll, ya empezó a ramificarse. Y en poco tiempo ya teníamos varios subgéneros. Lo vamos a explicar de una manera muy sintética, no podemos abarcar todos los subgéneros del rock, porque este video no termina ni en mil años. Aparte, acuérdense que el rock es un género musical tan vasto, que yo creo que es más que un género, es un movimiento musical. Y es el movimiento musical más grande que ha existido en la historia. Así que realmente no alcanzaría un videíto como este para explicar lo que es el rock en su totalidad. Pero bueno, vamos a explicarlo de una manera sintética. A poco tiempo ya teníamos varios subgéneros, como el rockabilly, el folk rock, el jazz rock. Más adelante aparece el symphonic rock, el rock psicodélico, el rock progresivo. Y bueno, el rock sigue evolucionando y tal es así que a finales de los 70, principios de los 80 ya empiezan a aparecer otros subgéneros. También ya teníamos otros subgéneros que llegaron para imponerse y para marcar la pauta en el rock. Como fueron el punk, el hard rock, el rock pesado. Y ahí aparece el metal también, junto con estos. Y acá es donde empiezan las confusiones. Acá empiezan las confusiones porque aparecen más o menos juntos estos que te menciono. De ahí, de lo que sería el hard rock, el rock pesado, también empezaron a derivar otros subgéneros. Apareció el grunge, apareció el stoner, aparecieron varios otros. Y el rock también empezó a derivar en diferentes subgéneros, como el speed metal, el trash metal, el new metal, el industrial metal. No sé, hardcore, metalcore y un montón más. Y hasta la fecha sigue evolucionando el metal como una rama ahí aparte que sigue sacando más subgéneros. Es una cosa que sigue, sigue, sigue evolucionando. Pero bueno, ahí está el meollo. Cuando aparece el heavy metal, el género madre del metal, ahí es donde empezó la confusión. Porque mucha gente se confundía la banda de hard rock, la banda de rock pesado, con la banda de metal. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿cómo diferencias o cómo entendés qué diferencia tiene una banda como ACDC o como Motorhead con una banda como Judas Priest, por ejemplo, o Metallica, que ya son definidamente bandas de metal? Bueno, yo creo que acá la diferencia más importante es en el sonido y en la forma de tocar. Mucha gente cuando habla del sonido y habla de las guitarras, dicen, bueno, es que las guitarras del rock se utiliza el overdrive, que es una distorsión no tan gorda, no tan pesada. Y en el metal se usan distorsiones muy gordas, ¿no? Entonces el sonido es más distorsionado. Yo como guitarrista te puedo decir que estoy totalmente en desacuerdo con eso. No es así. En realidad, en las guitarras de metal lo que se busca son tres cosas. Por ejemplo, hablando de la guitarra rítmica. La guitarra tiene que ser más pesada, tiene que tener más cuerpo y tiene que ser agresiva. Para eso no necesariamente necesitas meterle mucha distorsión, una distorsión muy gorda. No pasa por la distorsión esos tres elementos que yo te estoy diciendo. Necesitas peso, cuerpo y agresividad. Y eso también tiene mucho que ver con las pastillas que usas de guitarra, con el ampli, con la ecualización y con la caja. La caja es muy importante para darle cuerpo. Entonces nosotros lo que buscamos en el metal es que el sonido es que la guitarra tiene que ser como una estructura poderosa, una pared, viste, con peso y con agresividad. En el rock las guitarras que se buscan son más cristalinas, sonidos que se amalgamen más con el resto de los instrumentos por ahí. No son tan agresivas. Pueden tener un poco de peso pero no tanto. Tienden a ir un poquito más amalgamadas con los otros instrumentos. Y hablando de los otros instrumentos, por ejemplo, los bajos de metal por lo general son un poco más golpeados que los bajos de rock. Es muy común que muchos bajistas de metal usen púa y que el sonido de cuerdas de bajo sea más latoso que el sonido en algunos casos, que el sonido en el rock donde se busca, donde se usa más dedo y donde se usan sonidos más graves. Siendo la batería, acá hay diferencias muy, muy notables en la batería de rock. De cualquier banda, de cualquier género o subgénero de rock con la batería de una banda de metal. Por el simple hecho de que en una banda de metal se utiliza más golpes en menos tiempo, se juega más con fills, se utiliza doble bombo en general en el metal, no tanto en el rock, no tanto porque, por ejemplo, en hard rock o en rock pesado puede llegar a aparecer algo de doble bombo, no tanto como en el metal. Hay diferencias notorias en el sonido. En general la diferencia es que, por ejemplo, una batería de rock tiende a hacer más hincapié en lo ambiental y en lo que suene más natural. Y la batería de metal suele ser más procesada y si bien hay ambiente, no es tan presente el ambiente o tan importante como lo es en una batería de rock. Ahora, yendo a lo más específico, por ejemplo, el bombo, que como tiene muchas figuras de doble bombo y todo en el metal, suele ser más agudo, más definido, más seco, para que se entienda mejor lo que está haciendo el doble bombo, a el bombo en el rock que suele ser más grave y más envolvente. ¿Qué pasa con el redoblante? O como lo llaman en México la tarola o en España la caja. En el metal suele ser más agresiva, más profunda y en el rock suele ser más natural el sonido y no tan agresivo. Con los tom, por ejemplo, en el rock suelen ser un poco más ambientales y más naturales y en el metal están un poco más procesados y son más contundentes y se destaca más el golpe. Entonces hay una diferencia muy grande ahí en cuanto a sonido y en cuanto a ejecución también. Porque en el metal, depende de su género, la ejecución es muy diferente. La forma en la que se toca, por ejemplo, recién les mencionaba la guitarra, la forma en que tocamos los guitarristas de metal es bastante más agresiva que la forma en la que toca un guitarrista de rock. La diferencia es muy notoria. Lo que pasa es que hay que también escuchar mucho para darte cuenta. Por ahí hay gente que no escucha tanto y todo lo que les suena más o menos pesado ya lo interpretan que es heavy metal. Pasaba mucho, yo me acuerdo en Argentina, hace muchos años, la gente pensaba que, por ejemplo, una banda como Riff era una banda de metal cuando en realidad Riff era una banda de rock pesado. ¿Me entendés? La diferencia tal vez en algunos casos puede ser muy fina pero si vos ya conocés los géneros y conocés varias bandas de los géneros te das cuenta al instante. Obviamente, a la gente que no escucha ni hard rock, ni rock pesado, ni punk, ni metal escucha cualquiera de estas bandas y capaz que todas las meten en la misma bolsa. Pero bueno, espero que les haya servido este video. Pásenselo a sus amigos y que les dice a mí me gusta mucho EasyDC, soy metalero igual que vos. Bueno, a veces pasan este video. Para que ya de una buena vez entienda la diferencia. O sea, ponga a escuchar y diga a ver, me gusta EasyDC, a ver, voy a escuchar Yuda Sprint y a ver qué diferencia hay. Y como que me diga que no hay diferencia y que estas son parecidas ahí sí, ahí sí, ahí sí volver a mostrar este video mejor. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado este video, muchachos. Que se hayan divertido un poco también. A los que todavía no se han suscrito a este canal, suscríbanse a mi canal de YouTube. Y si estás viendo este video tal vez en Facebook o en TikTok, suscríbanse al canal de YouTube. O los que ven, no lo ven en YouTube. Se suscriben o me siguen en TikTok, en Facebook, en Instagram. Y los que me siguen en Instagram, se suscripten. Ya saben, ¿entendieron, no? ¿Entendieron? Me siguen en todos lados. A los de YouTube les dejo enlaces al resto de los videos. Un enlace para que se suscriban. Nos vemos en el próximo video.